¿Qué es la matemática? Sí, está claro que inevitablemente te llegan muchísimas situaciones. Yo la verdad que, vamos, en matemáticas he sido un desastre. Y la verdad que los escucho, evidentemente, pero tampoco les muestro demasiada atención, porque, ante todo, como bien dices tú, está claro que todo lo que no sea el que nosotros saquemos el partido, lo demás, evidentemente, es sobrante. Bueno, ellos son un equipo que juega muy bien al fútbol, que probablemente, un poco en los últimos partidos, digamos que no tengan la intensidad que han tenido mientras tenían situaciones en juego. Ya te digo, me parece un equipo que trata muy bien el balón, un equipo que, bueno, como para todos, este, evidentemente, es el mejor escenario que hay. Y, lógicamente, independientemente de que no se juegue nada en lo deportivo, que siempre te juegas algo, pues, evidentemente, está claro que este es el partido que todos los equipos tienen marcados en rojo, porque, evidentemente, pues, bueno, pues ya te digo, por el escenario y porque querrán hacer un buen partido, no tengo ninguna duda. En cuanto al partido, pues, la verdad que lo ideal, obviamente, lo ideal sería hacer gol. Está claro que si lo hiciéramos pronto, muchísimo mejor, ¿no? Aunque también es verdad que un gol no es distancia en fútbol y está claro que, bueno, con eso tampoco estaríamos seguros. Pero, bueno, lo importante, y en este caso, y para resumirlo, sin lugar a dudas, si tengo que buscar una clave, cómo no, esa es la de ganar. Bueno, la verdad que sé que van a hacerlo indecible porque el campo esté en las mejores condiciones posibles y a mí con eso me vale, con eso es suficiente. Espero que esté bien. Como ha estado de otros partidos, ¿eh? Bueno, mucho mejor, la verdad que mucho mejor. La verdad que en un momento determinado siempre nosotros veníamos de tres partidos que, evidentemente, no han sido los mejores nuestros, ni muchísimo menos, que eso incluso nos ha conllevado, pues, a que, bueno, pues ahora pudiéramos estar hablando de otras cosas, de una dependencia, que es lo que nos gustaría y lo que nos encantaría. Pero, bueno, dentro de extraer lo positivo de cada situación y de cada partido, es verdad que no solamente, bueno, pues retomamos un fútbol más cercano a lo que nosotros pretendemos y queremos. Nosotros los últimos partidos no habíamos creado demasiadas ocasiones de gol, ya es cierto y sabemos lo que nos cuesta, pero, bueno, siempre habíamos tenido o habíamos fomentado más ocasiones. En este partido, en este caso, en Écija, no solamente las tuvimos, sino además, la verdad que fueron bastantes, sino que, bueno, pues al final ese triunfo, esa situación, pues hace que la autoestima y que refuerce, evidentemente, pues el estado anímico que tienen los jugadores en estos momentos. Aunque, repito, somos conscientes y somos realistas de que primero tenemos que intentar no fallar, que tenemos que intentar sacar este partido y desde ahí, evidentemente, pues, bueno, pues aguardar y esperar qué es lo que acontezca en cualquier otro campo. Yo, en este caso, antes de jugar el partido Écija, que es un poco lo que comentábamos, de poco valdría si no hubiéramos ganado en Écija, porque estaríamos hablando ahora de hacer balance de la temporada y pensar en el año que viene, ¿no? Entonces, bueno, yo, en este caso, lo decía, que, bueno, que no era tan, o que no debería de ser, pero repito, repito, siempre, porque todo lo que no se ha centrado en nosotros, y sabemos, repito, de la dificultad que eso conlleva, los últimos dos partidos en casa hemos empatado, y, evidentemente, yo sé que va a ser un partido complicado, difícil. Pero lo que sí que, a ver si es explicarme por qué, es que se me ha ido de la cabeza lo que me has preguntado. No, 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 es que te dice la lógica. Ah, sí, 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 sí. Yo lo decía en la previa de que en un momento determinado, para mí no me parecía un imposible, o sea, que en estos momentos, por ejemplo, vamos a ver, que los barrios, no sé, empaten, pierdan en Algeciras, sinceramente, no es absolutamente nada normal. Que el Betis pueda ganar en Ceuta, pues, escucha, yo les veo prácticamente, no te voy a decir que todos los partidos, pero en estos momentos, pues, no sería nada desteñable de que eso ocurriera. Y ya te digo, y en este caso, pues, bueno, pues mira lo del tema de Lutrera, lo que es el fútbol, lo que son las dinámicas, lo que son los cambios, bueno, pues un equipo que ha estado liderando, que ha sido, que ha mostrado sus credenciales, que ha mostrado que era el mejor equipo del grupo, bueno, pues creo corregirme vosotros, pero me parece que en los últimos siete partidos me parece que ha perdido seis o algo así. O sea, quiero decirte que evidentemente que puede ocurrir, pero ya te digo, todo eso pasa, y está claro porque nosotros seamos, que seamos capaces de sacar el partido, que también te voy a decir una cosa, o sea, y lo digo, además, no tengo ningún este a decirlo, y es que nosotros, si queremos jugar o tener opciones de jugar ese playoff, tenemos que ganar el partido, es que no hay más. Bueno. ¿Todos disponibles? Sí, 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 sí. Hemos tenido las últimas, la verdad que, bueno, pues que el único que ha tenido problemas ha sido Padilla, que ha estado las últimas tres semanas con problemas en los adoptores, ya el lunes se entrenó con toda normalidad, y en este caso, si lo creíais oportuno, lo podría incluir dentro de la lista de los convocados. Pues es una situación que sí que podemos ya darle más notoriedad, porque sí que es verdad que, aunque el alta médica la tenía, pero lógicamente, pues el no entrenar al ritmo de los demás en las últimas dos o tres semanas, pues evidentemente se acusa, pero vamos, en estos momentos yo creo que está perfectamente bien, y si lo entendiéramos adecuado, oportuno, estaría para jugarlo. Y bueno, con el movimiento bien la semana pasada, el domingo, ¿me imaginas que se esperará? Pues nada, si es que en este sentido es verdad estarles, porque a veces parece que lo haces desde un prisma populista, y no es así, yo lo que sí es verdad es que ellos nos apoyan continuamente, o sea, vas el otro día, por ejemplo, un día de feria, y sabes que no vas a estar solo, como yo decía, están ayudándote, se apoyan, se gastan dinero, te dan cariño, y bueno, pues lo que me gustaría, evidentemente, primero desde un prisma egoísta también para nosotros, lógicamente, y para el club, pues sería que, bueno, pues que ojalá y cuando acabase a las dos y media todos los partidos, pues les pudiéramos dar una alegría, y no compensarles su totalidad, porque eso es muy complicado, pero sí por lo menos devolverle algo de lo que ellos nos dan a nosotros continuamente.